muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janetán y vamos a jugar a dragon ball z attack of the science y vamos a buscar lo que supuestamente ya estamos en el retlete de demonio en la última ubicación de las esferas del dragón aunque curiosamente se supone que son 7 y antes habían 6 y esta es la última puede que ahí estén las dos esferas del dragón o después de esta ubicación habrá algún otro lugar donde se encuentre la otra esfera eso nadie lo sabe o quizás se cuenta con la espera de cuatro estrellas que tenía gohan bueno en este caso puede que éste sea la última espera del dragón que encontremos así que y lo curioso es que son 2 se dice que hay dos esferas del dragón pero vamos a averiguar si son dos esferas del dragón y aquí tenemos bueno primero vamos a aumentar la precisión de yamcha para aceptar todos los golpes hacer que yamcha acepte todos los golpes mientras krillin utiliza la onda de energía dispersa para atacar a todos los enemigos a eso ya hemos ya una buena defensa y algo antes el aumento de la furia y ahí vamos a ver aquí tenemos al chamán rojo y a la ya el hombre momia vamos por el chamán rojo y vamos a hacer el focus al chamán rojo ah y por cierto no me acuerdo si no he mostrado el enemigo que nos al que he derrotado más tarde te lo más tarde lo mostraré cuando termine esa batalla uno menos y vamos por el hombre momia veamos si con eso basta si y ganamos conseguimos semillas medianas voy a mostrar el bestiario ah se muestra como un enemigo común quien sabe vea pues ahí tenemos al chupa sangre y ahí está el hombre lobo empezamos por este lugar y por cierto con el botón x se puede cambiar al personaje en cuestión no importa igual aparecen todos ah hay un cofre que no lo pienso ignorar por nada del mundo secretos de evasión sigamos sigamos ya como que se le acabó el kit voy a a a reemplazar voy a cambiar de lugar y ahí tenemos bueno a ladrón de tumbas y soy robert terano parece que gohan ya va haciendo tiempo hora de cambiarlo pronto desde que usó su combo f goku ha quedado mucho más tiempo en la banca después después de de usar todos los combos f de estrenar todos los combos f que había ya sabía que usar putia sería un desperdicio de ki porque puede que al aumentar le puede dar a qué pedo tocaría cambiarlo parece que a yamsha también es momento de cambiar de lugar a yamsha no sé en qué momento puede que gastamos mucho ki con yamsha nos han robado la matista bueno aquí vamos probablemente huya es muy probable por lo visto kokku aún no tiene no no tiene una técnica definitiva como tal vamos a usar el mafuba a ver cómo nos va y yamsha es momento de cambiar por piccolo y vamos a lanzar una granada tijera veamos podremos sellarlo con el mafuba ah no bueno se intentó y conseguimos un ópalo esto es como un laberinto por lo visto como que lo de lo ya solamente quedan tres con un empí suficiente para que cura técnicas y ahí tenemos de nuevo el chupasangre y al rey murciélago imagino que el chupasangre es más peligroso que el rey murciélago así que voy a hacerle focus primero ups me equivoqué botón y un ser que no tiene el arte ah bueno podemos ejecutar el combo F genérico bueno si podemos ejecutarlo sé que sea con una vamos a ver ejecutar el combo después de ese turno llegó el momento del primer vamos a colocar Kamehameha más el ataque F2 para así ejecutar la ráfaga frenética Kamehameha más el ataque Feroz y con eso ganamos y Tenchinkan aumenta el nivel ahora es Tenchinkan quien está a un nivel superior al resto perfecto perfecto justo lo que quería cofre cápsula doble Z ya estamos con los teletransportadores menú puzle puzle ya estamos en el camino correcto pero quiero pillar el cofre dije quiero pillar el cofre gracias anillo puntería por lo visto como que hice muy bien en dejar de último para el este lugar porque está enfrentado de enemigos muy fuertes ya ya veo ya alcanzó el nivel 33 así que todavía puede quedar en la banca un rato más ya que ah y ahí llegamos ah no por aquí no es el camino sigamos y ahí está una de las esferas del dragón al lado donde está uno de los demonios y ya tenemos como hemos encontrado una esfera del dragón pero lo vamos a dejar por ahí si les gustó no duden en darle un like suscríbete si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina